¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una tarde más, una noche más a Más Madera Calderona. Hoy vamos a hablar de un proyecto pionero en la comunidad valenciana y probablemente debido a sus especiales características también en toda España. Se trata de las primeras casas rurales adaptadas, pero además de ser esto una llave de por sí noticia, por el número de casas rurales que se van a concentrar en la misma zona. En total 14 viviendas adaptadas en un lugar idílico, en plena montaña, en la comarca del Camp de Morvedre, en la zona de Alfara de la Baronía. Para explicarnos este proyecto que, como les digo, es pionero en la comunidad valenciana, está su promotor, su impulsor. Él es Domingo Muñoz, conocido también porque en la zona de Alfara de la Baronía ha construido la zona, el residencial Alfara, unas viviendas de lujo en plena montaña, en pleno casco urbano, pero al mismo tiempo con vistas a la montaña. Domingo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos a hablar de este proyecto de las casas rurales bautizadas como La Fonteta, que es pionero en la comunidad valenciana. ¿Cuál va a ser la característica fundamental? Yo creo que la fundamental es convertir unas viviendas residenciales, nuevas en este caso, y adaptarla a la peculiaridad que nace de aquellas personas que tienen dificultades de movilidad y que, de alguna manera, tienen un grado de dependencia importante. Entonces, hemos hecho un proyecto, un proyecto al calor de varias iniciativas que ha planteado el Gobierno de la Generalitat a través de la Agencia de Turismo, para adaptar esas viviendas nuevas, como bien has dicho antes, a este tipo de personas que entendemos que tienen una singularidad especial. Son casas rurales. Cuando pensamos en casas rurales, pensamos en casas rurales de unas características determinadas. Por suerte, en España tenemos casas rurales de gran nivel, pero, en este caso, hablamos de unas viviendas de nueva construcción, con un espacio muy, muy grande, además de en plena naturaleza, y con proyectos ligados a estas casas rurales, como, por ejemplo, pista de pádel accesible, piscinas accesibles pensadas para estas personas y para que puedan disfrutar también de la naturaleza y de estos servicios. Sí, yo creo que lo más relevante, aparte de que, como bien has dicho hace un momento, el proyecto es un proyecto singular, en una concentración, excepto en aquellos hoteles que estén preparados para ello, pues una concentración de esta tipología de vivienda no lo hay en todo el Estado español y, evidentemente, no lo hay en la comunidad. Cuando nosotros entendemos que cuando se produce una situación de crisis económica como la que hay, en el mundo de la empresa, los empresarios tenemos que intentar innovar o plantear encima de la mesa iniciativas distintas a las que estábamos acostumbrados. Nosotros vimos que no se siguen vendiendo viviendas y que, por lo tanto, hay que buscar otros nichos innovadores de trabajo. Y creo que es importante resaltar que en esta comunidad, y en concreto el Consel, ha hecho una serie de iniciativas que tienen que ver mucho con el apoyo y la incorporación de las zonas periféricas de las grandes ciudades y también, ¿por qué no?, de las zonas con ciertos niveles de desarrollo muy poco avanzados, donde cabe perfectamente este tipo de modelo. Y yo creo que esta es la singularidad también. Estamos actuando sobre un territorio en el que hay que tomar iniciativas para que no se despueble y esta puede ser una iniciativa razonable. Un proyecto que ha sido, puesto que tiene, realiza también una labor social importante, ha sido presentado en la Generalitat Valenciana. ¿Cómo ha sido recibido en la Consellería? Bueno, en primer lugar, la Consellería, lo que hemos hecho ha sido adaptándonos a las órdenes que ha sacado la Consellería de Turismo a través de la Agencia de Turismo de la Generalitat. Nosotros hemos presentado cinco proyectos distintos. Desde la adecuación de las viviendas al hecho singular de la movilidad, desde la adaptación de las propias casas, desde la incorporación de tecnologías, de telecomunicaciones adecuadas para este tipo de servicio y, ¿por qué no?, lo que es el planteamiento de una zona de hospedaje distinta a lo que hasta ahora hay. Pues la primera impresión, hemos tenido la suerte de tener una entrevista con el subsecretario de Turismo y la verdad es que la primera impresión, evidentemente no es la de que te dicen adelante, esto es maravilloso y mañana te ayudamos, pero evidentemente ha habido una muy buena recepción, han entendido el proyecto y ahora estamos en la etapa de empezar a hacer los deberes correspondientes, aunque evidentemente nuestra voluntad es iniciar de aquí al verano este proyecto. En verano posiblemente estarán las 14 viviendas adaptadas que además de estar adaptadas tienen otra serie de servicios especiales, ¿cuáles son? Pues yo creo que el primer servicio especial que tiene este proyecto es que está en Alfara de la Barronía, es decir, Alfara de la Barronía es un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid en la zona del Montbendre, en concreto esta zona donde estamos hoy en día, en Valencia, y es un territorio que algunas veces comentamos en el pequeño comité, en esas tertulias que se dan mucho en un pueblo pequeño, de que hay que hacer cosas para que el pueblo se conozca, ¿no? Yo creo que Alfara de la Barronía, como dice un amigo mío, ya está puesto en el mapa y lo que tenemos que conseguir entre todos los que creemos en ese pueblo es que además de estar en el mapa se pueda ir a ese pueblo. Entonces hay un trabajo que se viene haciendo en los últimos 7, 8 años con bastante voluntad, con bastantes ganas por parte del alcalde de ese municipio, de José Terrades, en el que plantearle cualquier proyecto de innovación supone contar con su apoyo. Yo creo que la gran ventaja de Alfara de la Barronía es que tiene un alcalde echado para adelante, un alcalde que entiende que por encima de todo está el que el pueblo esté en el mapa y yo creo que también ha conseguido enmarcarnos algunos empresarios para que le acompañemos en esta aventura y ese yo creo que es el leitmotiv de este proyecto. Estamos viendo, mientras comentamos el proyecto, imágenes de lo que es un poco Alfara de la Barronía, antes Alfara de Alchimia, ahora ha sido rebautizado, pero para algún telespectador de Valencia que no lo sepa todavía, pues ahora es Alfara de la Barronía. Estamos viendo algunos de los lugares emblemáticos del municipio, un municipio que está efectivamente en la subcomarca, por eso de ahí coge el apellido, de la Barronía, en el Camp de Morvedre, a 20 minutos de Valencia, con un paisaje espectacular de sierra y de montaña y estamos viendo parte de lo que se puede encontrar el visitante. Bueno, es alguna de las imágenes que hemos ahí, hay algunas cuepas. Y bueno, creo que se va a presentar una página web también en breve, donde se van a ver algunos de las zonas más emblemáticas de la localidad, que está en un marco incomparable, y también el proyecto de estas viviendas adaptadas. ¿Para cuándo se prevé la inauguración de esta web, domingo? En tres idiomas, valenciano, español y inglés, si no me equivoco. Bueno, yo creo que la inauguración de la página web estará ligada, como no podía ser de otra manera, al preinicio de las actividades. De alguna manera entendemos que es el elemento de marketing y de comunicación más sensible que podemos tener. Evidentemente es este medio de comunicación, por un lado la televisión, por otro lado la radio y los periódicos, y también la página web. La página web está pensada además para que todas las asociaciones de carácter, de ayuda y de apoyo al mundo de la moralidad, que en nuestro país ronda el millón de personas o un poco más, pues puedan acceder fácilmente y saber hacia dónde se dirigen. Yo creo que hay una cosa relevante en este proyecto. Me interro que para mí lo fundamental es un proyecto que está muy integrado en el territorio. Es decir, cuando hablamos del urbanismo, cuando hablamos de viviendas, pues la interpretación siempre que hay, en una cantidad importante de veces, acertadamente, pero en otras no. Estamos viviendo, perdón, Domingo, algunas de las viviendas. No sé si concretamente esta, pero por lo menos sí que es el entorno y la zona. Sí, bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir de lo que estamos viendo es que es que es un...